Mariano Tato es especialista en comunicación y marketing político. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Ya están en campaña los distintos espacios políticos hacia el próximo año, Mariano? Sí, clarísimo. Clarísimo. A ver, convengamos lo siguiente para no menospreciar las políticas públicas del día a día. El político siempre está en campaña y el oficialismo con un congreso en minoría necesita revalidar en 2017 su proceso de gestión para los próximos o los últimos dos años como también así tratar de lograr la mayoría en el congreso o por lo menos negociando que ganen los más amigos si no es uno. Sí, sí, claro que sí. Digo porque son muy evidentes también, no se nota mucho. Todos, unos y otros. Bueno, supongo que acabas de escuchar a Maza. Sí, claro, sí, sí, recién lo tuvimos en vivo. Sí, sí. Bueno, el político, fíjate vos qué interesante, ¿no? Vos votás, al fin y al cabo en este país, votás no la gestión, votás lo que te dicen. Así que es muy importante lo que es la comunicación porque te llena de esperanza para morigerar una frustración que te da la realidad, ¿no? Bueno, pero eso pasa acá y pasa en el mundo. ¿Qué sé yo? Donald Trump también seduce por lo que dice, no se sabe lo que hizo todavía. Bueno, porque hay sistemas. Es un poco lo que dice el presidente, ¿no? Cuando uno genera un país sistémico, con sistemas que funcionan, con instituciones que funcionan, el político de turno se puede dar el lujo de llegar y ver cómo va la estrategia en política exterior, yendo al caso de Estados Unidos. Sí, sí. Política exterior, política de migraciones, política o microeconomía para pymes, el desarrollo de emprendedores, pero no puede tocar los acordes grandes que el sistema se lo impide en la división de poderes y porque la presión de una economía que progresa no es bueno tampoco cambiarlo, porque genera un ambiente social que te dice, yo te voto a vos por lo que me decís, pero para ver una tendencia que me puede agradar, pero no para que me cambie este sistema porque el sistema es exitoso, que es lo que no nos pasa a nosotros. Son políticas de Estado. Son políticas de Estado. Cuando un país tiene políticas de Estado se permite que cualquiera, se permite una alternancia no solo de gente, sino de ideas. Y que continúen lo que realmente es efectivo. Mi punto. Y lo mejoren. Por supuesto, absolutamente. Absolutamente. A ver, y el año próximo, elecciones, legislativas, etcétera, ¿apuestan a continuar con lo bueno y a profundizar lo que recién comienza? Por otro lado. Bueno, creo que la gran apuesta de lo que es el oficialismo es tratar de conseguir un derrame macroeconómico importante para que justamente ese derrame caiga en el hogar de cada elector o de cada ciudadano. Más allá de lo moral, es lo conveniente para lo electoral. Y esa va a ser la gran apuesta que tienen. Y una de las ventajas que puede también llegar a tener es un peronismo que todavía no se logra unificar ni siquiera sobre la corporación sindical de este triunvirato porque ya hay opositores fuertes que, bueno, que detractan, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive, fíjate vos que el triunvirato este tiene a dos, a dos, Daer y Acuña, que son cercanos a Massa, pero Smith, que es cercano a Moyano y Moyano tuvo el gesto de reunirse con el presidente. O sea, es como que el oficialismo puede tener una gran ventaja si la sabe aprovechar en materia electoral del año que viene. Creo que van a ser muy importantes. Bueno, hay un intendente Valenzuela de 3 de febrero que la novedad hoy es que se lleva a las manzaneras de Chiche Dualde y a la ex ministra de Cive de la época de Menem, ¿recordás? Sí. De educación. O sea, se está peronizando. Bueno. O por lo menos llevando a su molino. Hace mucho tiempo yo escribí una nota ahí en un diario donde dije que algunas políticas y planes que tiene Mancri son de peronistas y tal vez él no lo sepa. Pero porque el peronismo lo hemos circunscripto al estilo comunicacional, al estilo de vestimenta, al estilo de moverse. Hasta dice si querés negociar negocia con un peronista. Pero en realidad el peronismo viene de una rama corporativa, empresarial, Estado y sindical y que me parece que el presidente de a poquito lo va acercando y cerrando filas. Fijate vos que las políticas de desarrollo de infraestructura de obras públicas que tiene María Eugenia Vidal son políticas de obras públicas que creo que ningún gobernador peronista las ha hecho en los últimos en los 26 años por lo menos que ha gobernado el peronismo desde el regreso de la democracia en el 83. Y así en materia de educación Esteban Bullrich desde la política de los jardines a los 3 años de obligatoriedad creo que estamos con jugadores que tienen otra camiseta pero que juegan el mismo partido que puede jugar un peronismo ortodoxo pero sobre un cambio de sistema respetando las instituciones que me parece que es lo fundamental Eduardo para poder decir que en el 2019 venga quien venga venga pero verdaderamente quien venga que si tenemos sistema institución funcionando continúe y el año que viene como suele ocurrir en este tipo de elecciones trampolín al 2019 trampolín 2019 hay que ver que pasa en el 2019 creo que es el gobierno que lástima pero claramente me parece que pasa por ahí 13 y 30 noticias en Radio Latina El Locutorio Una vía directa a la información del día Diario 26